Y hoy lo comentamos al principio y ahora le estamos mostrando las imágenes de este nuevo emprendimiento en lo que refiere a lo que es la comunicación en Quebracho. 95.5 FM Parque. Bueno, en esta oportunidad el gran saludo para Alejandro Rupel, un hombre que es aficionado a lo que es la radiocomunicación, que le encanta lo que es radio aficionado y en esta oportunidad creo que es un sueño que lo hace realidad. Allí instalados en su domicilio se están comenzando las obras, como ustedes pueden ver a continuación, llevadas adelante por los vecinos y obviamente en un esfuerzo particular muy importante, donde se está construyendo el salón, donde van a estar ubicados los estudios, más un baño también, para que quienes estén trabajando en este medio de comunicación puedan realizar de la mejor forma posible, llevar adelante lo que es estar haciendo, realizando radio para todos los amigos de Quebracho y de la zona. Obviamente que es una labor que se hace con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, y en la cual hay una cantidad de programas ya que se están llevando adelante, con personas que conocimos de aquí de nuestro medio, que hace años que están en la labor de la comunicación, como también caras nuevas para estos jóvenes que también tienen programas allí en la 95.5 Radio Parque. Así que el saludo para todos los amigos y también un llamado a la solidaridad. Para todos aquellos que quieran colaborar con Radio Parque, la mano de obra es benévola y obviamente que sería muy bueno que puedan colaborar porque es un bien para todos, donde nos mantenemos informados diariamente y obviamente que se necesita un caño para la extensión de la antena. Aquellos quienes puedan tener un caño de la forma que se necesita, sería muy bueno que se puedan comunicar con Alejandro Rupel y bueno, así puedan solucionar este tema, así habrá una mejor comunicación, no tan solo para los vecinos que estamos aquí en nuestra localidad, sino para los vecinos que están en las colonias aquí cerquita y que están sintonizando la 95.5. Así que el mayor de los éxitos para todos los amigos que hacen posible la 95.5 FM Radio Parque y éxitos para este año 2015.